Obsesionado Obsesionado Con ese cuerpo espectacular Con ese rostro tan angelical Cuando te veo me pierdo en tu boca Obsesionado Esa mirada me hace temblar Y aunque son muchos los que van detrás Yo sé muy bien que te vuelvo loca Obsesionado 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 Uno, dos, tres, fuego Obsesionado 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 Con ese cuerpo espectacular Con ese rostro tan angelical Cuando te veo me pierdo en tu boca Cuando te veo me pierdo en tu boca Obsesionado Esa mirada me hace temblar Y aunque son muchos los que van detrás Yo sé muy bien que te vuelvo loca Yo sé muy bien que te vuelvo loca Obsesionado 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 Gracias.